Lo que piensan ustedes, el caso del fiscal de la nación, Chávarri, es objeto de una denuncia constitucional cuyo oponente es el señor Juan Cheput. Ayer escuchamos al abogado del señor Chávarri confundiendo aparentemente delitos con infracciones constitucionales, que es lo que le reprocha el señor Juan Cheput. Es clave este tema. 90% de los ciudadanos quieren que se vaya este señor. Fiscales, en muchísimas fiscalías, consideran que no es competente. Es mencionado en investigaciones fiscales como asociado a una red criminal. Hay que tomar posición sobre eso, una u otra. ¿Cómo es posible que no haya habido quórum en una reunión tan importante como la que se había programado el día de ayer? Señor Cheput, cuéntenos quién faltó, por favor. Bueno, el día de ayer no fue el ponente principal del caso Becerril, que fue el congresista César Vázquez de APP, y Gilbert Violeta, en el caso de Perónos por el Cambio, ¿no? Si hubiera ido cualquiera de los dos, hubiera habido quórum. Pues se necesitaban siete personas para continuar y de repente hoy día ya tendríamos resultados. La importancia de la subcomisión de acusaciones constitucionales también se fundamenta en el hecho que no hay accesitarios. Por eso es importante que todos asistan. Como tampoco pueden participar aquellos que no son miembros. Pueden asistir muchos congresistas que no pertenecen a la subcomisión, pero no pueden expresarse, como lo dice el reglamento. Es potestad el presidente, darle o no la palabra, pero por lo general no se da. Hay seis congresistas, fujimoristas, señora Rosa Bartra, que estaban presentes pero que se retiraron. Así es. ¿Cómo se explica eso? Eso no lo puedo explicar yo. Señora Bartra, ¿tiene alguna explicación? Sí, Fernando, en ese momento habían comisiones sesionando, incluso teníamos la Comisión de Constitución. El punto número uno agendado, que era el tema en el cual era ponente el congresista de Alianza para el Progreso, César Vázquez. Lo esperaron por más de media hora y no llegó, Fernando. Y cuando estamos nosotros trabajando muchos temas, porque no se está trabajando solamente este tema ni el tema de las reformas políticas. Hay muchos temas que se están trabajando en el Congreso. La gente tiene que seguir trabajando. No llegó el ponente de Alianza para el Progreso. Se reportó enfermo, acá está Juan, ha estado presente en la sesión, también Javier, más de media hora después de iniciada la sesión. Y que ya lo habían esperado. Es exactamente escandaloso, verdaderamente. Y ha hecho bien Daniel Salaberti en decir que esto desacredita al Congreso, al conjunto, a ustedes. Pero, ¿sabe qué? Que les da la baja aprobación que tienen. No sé si son conscientes de lo grave. ¿Sabe qué, Fernando? Fíjese usted, el día de hoy está agendado esto. Y el día de hoy se va a ver cuál es la falta de coherencia con respecto a luchar contra la corrupción. Ya está en agenda, o debe por lo menos agendarse pronto, el informe de la comisión que ha presidido durante año y medio. La Bajato, que da cuenta de escandalosísimos hechos de corrupción por parte del Ejecutivo. Miles de millones que se han robado impunemente. Yo espero que sea en los próximos días. Sigo sin entender. Sigo sin entender. ¿Por qué si faltó el señor, el ponente del tema de Serril, no votaron el tema de Chávar? ¿Cuál es? Porque era el primer tema en la agenda, Patricia. Ah, bueno. Entonces, por primera... Era el primer tema... Escúcheme, Patricia. Entonces, si le da hepatitis al señor del primer tema y no aparece en tres meses, como siempre es el primer tema, nunca lo van a tocar. Pero no se reportó con hepatitis ni con otra cosa. Simplemente no se reportó. Y hay un tiempo prudente de espera. Yo estuve ahí, pidió licencia por salud, mandó una foto internado en una clínica de Cajamarca. ¿Tú estabas listo para presentar tú? Por supuesto. Aún más, se discutió el primer tema, que tenía que ver con Duberlí Rodríguez y en el debate participó Javier y yo. Y cuando se iba a ir a votación, ya no había quórum. Pero sí empezamos a discutir el siguiente tema de agenda. ¿Se podría haber trabajado el tema de Chávar? El artículo 89 del reglamento es claro. O sea, no había necesidad. Lo que yo sé, lo quiero decir, es honor a la verdad y yo no soy objeto de ninguna presión. Y disculpa que discrepe, Fernando, con lo que acabas de decir. ¿Qué cosa he dicho? El señor, el 90% pide, pero lo está juzgando un parlamento que solamente tiene el respaldo del 8%. O sea, ese no es el criterio para hacer un juicio político. Segundo, yo ayer dije, oiga, ¿por qué si no está el ponente, el reglamento del Congreso no impide que continúe la diligencia? Se debió continuar con la diligencia. Segundo, es inexplicable. Es inexplicable, yo lo digo fraternalmente, yo tengo mucho aprecio con Rosa. Los fujimoristas se disparan a los pies. O sea, lo que han dado una muestra es que, ah, no, no se ve el tema, los temas, mientras no se vea primero el tema del señor Becerra. Yo tengo, quiero terminar diciendo, yo tengo una posición independiente, y se lo he dicho a Rosa, independiente con relación a los temas de hoy día. Hoy día voy a fundamentar y voy a actuar con apego a mi conciencia y a los conocimientos básicos que tengo de derecho. Entonces, en función de eso estoy en condiciones de decir que el día de ayer no había razón para salirse de la sesión e impedirla y reanudarla el día de hoy. Yo quería preguntarle a la señora Rosa Bartra, y en ese caso, porque hay que pedirle coherencia a todo el mundo, ¿dónde quedó el compromiso? ¿Dónde quedó el compromiso del fujimorismo de hacer, de trabajar en los temas de anticorrupción? Ustedes se han comprometido frente a toda la población. Tiene dos congresistas con más experiencia que usted, diciéndole que lo que ustedes están haciendo no era válido. Patricia, yo me reafirmo en los hechos, repito, porque las palabras finalmente sobran, y el día de hoy se va a ver eso. ¿Cuáles son los hechos, señora Bartra? Le cuento cuál es el hecho. Estaban todos listos para votar. Que el congresista de Alianza para el Progreso... Hecho número uno. Yo no pertenezco a la comisión, Patricia, así que es más, en ese momento yo estaba presidiendo la comisión de constitución. Y tan cierto es que Javier llegó al finalizar la sesión para poder votar. Estuve presidiendo y analizando, haciendo control político de los decretos legislativos del gobierno. Pero le parece bien lo que hizo su bancada. Decretos en los cuales, además, por ejemplo, tenemos el tema de las tarifas eléctricas, el gobierno propone un día y les propone el otro día. Así que... Tratemos de concentrarnos en el punto. ¿Y si hay coherencia para nosotros? ¿Usted está de acuerdo con lo que hizo la bancada de Fuerza Popular? Yo no voy a juzgar eso, Patricia, porque repito, el día de hoy, luego del debate que se tenga y aplicando criterios de conciencia, de verdad, de derecho, se resolverá. Así que yo no sé por qué estamos ahorita nosotros en este debate, si el tema se ve hoy día. El tema se ve hoy día. Y entonces juzguemos a partir de lo que se resuelva hoy día. Y sería bueno que las cosas no se hacen como Fuerza Popular quiere, señora Rosa Barca. No, es que no se trata de como Fuerza Popular quiere. No es verdad. Como se espera la ciudadanía y como se hacen las cosas en el Congreso. Mira, se suspendió y se convocó para el viernes. Y a raíz de la presión... Ah, para hoy día. Bueno, pero es un tema de capricho, pero no nos provoca hoy, lo vemos el viernes, no es así. No, 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 no nos provoca hoy, porque el que faltó fue el congresista ponente. Tampoco, pues, sigamos con esta... No confundamos a la población. No, 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 no confundamos de ningún lado. No confundamos de ningún lado. En todo caso, necesitamos saber si el señor Chávar es idóneo o no para ejercer una función. Clave de la lucha contra la corrupción. Y esperamos que los congresistas cumplen con su deber. Una de las cosas que demuestran de que se ha equivocado Rosa María es que se continuó el debate con Mario Mantilla a la cabeza en el caso de Duberlí, de Duberlí Rodríguez. Y luego iba a continuar yo. Pero lamentablemente se fueron los señores de Fuerza Popular y obviamente... Se retomó el debate hoy día. ...según la nueva contribución metafórica del señor Velázquez. No se deje disparar a los pies. Hoy día vamos a resolver los dos temas con arregla conciencia. Exacto, el tema está hoy día en debate y finalmente que sea con criterios de verdad. Supuestamente. Con criterios que estoy segura van a ser atendidos. Totalmente objetivos. Señor ponente, escucharemos esta tarde la sesión de la subcomisión. Muchísimas gracias por su presencia. Que tengan buenos días. 8.47. Pausa y regresamos a la situación de noticias.